Antes de comenzar con el video, les tengo que decir que todos los sábados estoy en Twitch a las 8 de la tarde. ¿Qué hago en estos en vivos? Pues básicamente vemos a Rosa de Guadalupe, contamos historias tristes, contamos historias de pedas y también reacciono a videos que ustedes me mandan, si es que son youtubers. Así que los espero ahí todos los sábados y también pueden mandar su historia triste o historia de peda o video de YouTube a el correo que está apareciendo en pantalla. Sin nada más que decir, en este video voy a contestar sus preguntas e inquietudes para que me entiendan más a la hora de que vean mis videos. Con esto en mente, ¡comencemos perros! ¿Cómo desarrollaste tu voz o ocupas algún programa para alterarla? Esta es una pregunta muy extraña, nací con esta voz de bebé, salí de mi mamá y... Pero putos, ¿te inspiras de otro youtuber? Luna B ya es una inspiración, es uno de los pilares para poder crear contenido. También MAURG1 y el puto clickbait de Badabun y sus millones de vistas. Este, sí, todos esos creadores me han inspirado a crear contenido chingón en YouTube. Puta, salió dos veces este men, apenas me di cuenta. De los videos que has hecho, ¿cuál es tu favorito? Mi video favorito creo que ha sido love.exe, demuestra que aún creo en el amor y que no estoy tan podrido por dentro. Es cierto que no muestras tu cara porque si lo haces provocas erecciones mortales, ¿sí? Es la verdad. Si el dueño de sabritas compra unas sabritas, ¿gana dinero o pierde? Va a morir, así como todos. Así que no importa si gane o pierda dinero. Su existencia me vale verga y le vale verga al universo. ¿Cuántos forlocotomas cuando tienes tus crisis existenciales? Yo no necesito forlocos para tener crisis existenciales. Ocupo el forlocos para quitarme las crisis existenciales de mi cabeza. ¿Por qué el mundo está tan jodido? Porque siempre ha sido así y siempre lo será. Mejor vive tu vida egoístamente y que te valga verga el mundo. ¿Cómo se te ocurrió el tío López, no? Pues realmente me imagino que las personas que comentan mis videos tienen esa voz. Así que leo los comentarios con esa voz para no tomarme las cosas tan en serio. Así que procederé a leer un comentario que ustedes me dejaron. ¿Ser youtuber por criticar a los demás será de morros básicos? Digo, a mí me vale un carajo lo que alguien haga o no con su vida. Pero te contradices al obtener suscripciones en base a esto. Esto solo te hace otro del montón, un escuincle básico. ¿Tío López, no? ¿Lo ven? Todo es más divertido con esa vocecita. Hasta el hate. ¿Por qué empezaste a subir videos? ¿Alguna razón? Porque me nació. Quería crear contenido y lo hice. ¿Por qué Laura vive a 5 kilómetros de mí? Porque ella no está. Ella se fue. Ella se escapa de tu vida. ¿Eres furro? No, no soy furro. Ni entiendo muy bien a los furros. De hecho me perturban un poco. No, no sé si soy el único. ¿Harás videos de 3 minutos hasta que se te acaben todos los estereotipos? Tío López, ¿no? Eh, si es lo que tengo que hacer para informarlos, eso haré. ¿Por qué cuando vamos a una casa y tomamos agua sabe diferente que a nuestra casa? ¡Porque la señora le escupe al agua! ¿Por qué hago preguntas y nunca me la responden? Tío López, ¿no? Bueno, ahí no dice, pero lo quería decir. ¿Por qué es hermoso hacer preguntas? Nada del mundo como lo conocemos hoy en día sería lo mismo. Si no se hubieran hecho tantas preguntas, ciertas personas. Sean, sean curiosos. Pregúntense algo como... ¿Cómo por qué ella nunca va a estar contigo? ¡Ja! ¿Lo ven? Este hombre me entiende. Y por feo. No, no está... No te ama por feo. Si un suicida se suicida, es un suicida más un suicida menos. Si robó Hitler, se echa unos tiempovergazos con papá Stalin. ¿Cuál fue el primer dato globito del canal? Saludos desde Colombia. ¡Puta madre! Ya me había llamado la atención la pregunta. Ahora que lo pusiste en mi mente, haré una representación de esa pelea. Con música de Linkin Park de fondo y las dos ratas peleándose por un churro. No, no tengo idea cuándo fue el primer dato globito. ¿Cuántos años tienes, tío Lobito? Todavía tengo 21, pero el 24 de este mes cumplo 22. Así que ese día, tóquense pensando en mí. ¿Tienes novia? Nel. Forever alone. ¿Cómo te sientes al saber que tu canal creció tan rápido? ¡Impactado! De todos los videos de 3 minutos o menos, ¿en cuál te identificas más? Eh... Con todos. Porque tengo algo de todo. Hasta de Loli, a la verga. ¿Por qué voz hacía el muerto si él creía que era un guardián espacial? Porque si no, sería una película de terror. Voy a contestar algunas de Twitter. ¿Consideras que La Rosa de Guadalupe es el show más creativo y memorable de nuestra generación? La respuesta es obvia. Pues sí, güey. No mames. ¿Has tenido una crisis existencial a las 2 de la mañana? ¿Acaso hay otra hora para tener crisis existenciales? Bueno, de hecho, todo el día, pues, es un buen momento. Pero sí, a las 2 de la mañana es cuando más agarra el feeling. ¿Qué piensas hacer cuando te gradúes? ¡Puta madre! Yo ni tengo... No tengo la más mínima idea. No quiero pensar en eso. ¿Lo ves, no? Si te dieran la oportunidad de cogerte a una campeona de LOL, ¿a cuál sería? Pero ojo, debe ser a la que dese... A la que deseas a muerte. A lo bestia. Como un animal. Que aunque ya no puedas, tan solo por el hecho de estar con ella, le das... Y le das... Y le das... Hasta morir. ¡Pordale! Cielos, viejo. Tú sí que estás enfermo. De hecho, alguien le comentó eso. De mamo. A Rek'Sai. Y bueno, amigos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Tal vez después haga más videos de preguntas y respuestas. Y bueno, ya saben. Nos vemos en Twitch el sábado o el domingo. Porque este sábado voy a estar festejando mi cumpleaños. Que todavía falta mucho. Pero lo quiero festejar antes con mis amigos. Y no sé si... Este el sábado, pero tal vez el domingo. Aún así, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. ¡Pshpa! ¡Suscríbete!